Y hola cracks, ¿cómo están chicos? Espero de que se encuentren demasiado bien cracks Estamos activos papi Bueno chicos, el día de hoy es especial porque como muchos de ustedes saben ya los pase elite se fueron Así que hoy en adelante según que van a sacar puro pase bulla la verdad Ese pase no lo entiendo muy bien cracks, pero el día de hoy chicos vamos a estar sacando el pase bulla Oh, que interesante Según que está caro, la verdad no creo, pero vamos a confirmar ¿no? Ya veremos Así que vamos a empezar a comprar acá el pase bulla y a desbloquear niveles cracks Ya quiero que empiece, ya quiero que empiece A ver chicos, por acá tenemos uno que vale 300 Pero creo que está el preorden que vale 800 Así que vamos a comprar el de 800 para así más fácil agarrar al personaje de hombre Y por acá vamos a empezar a reclamar todo cracks, todo lo que viene en este pase bulla eh Excelente Unos momentos después A ver chicos, por acá tenemos al traje bulla de hombre, pero según se puede como personalizar cracks No mames, si es cierto Así que vamos a tratar de personalizarlo cracks A ver, vienen con unos colores super épicos, por acá tenemos el amarillito y tenemos al de colores cracks Oh, pero que es esto Por acá tenemos al color amarillo chicos, que está épico, pero me llama mala atención este que viene con colores cracks Eso sí que es otra onda Así que bueno, está bonito y vamos a tratar de desbloquear todos estos niveles chicos A ver cuántos que me salen A ver, tengo que gastar 1200 diamantes, aparte de lo que compré cracks Ya gasté, uy no toda mi fortuna cracks, así que vamos a comprarlo acá Ya está Chicos, por acá tenemos ya al pase bulla personalizado Bueno, tenemos esta ropita por acá que está demasiado épica chicos Wow Y bueno, estoy pensando hacer muchas cosas con esto porque bueno, me salió re caro cracks La neta Me costó un riñón, más bien un hígado cracks Eso tuvo que doler A ver, vamos a ir a entrenamiento a presumirlo De repente pueda cazar una chacalita o una interesada cracks Porque bueno, no creo que todo el mundo pueda obtener esto Porque quien va a pagar tanto dinero por, bueno, por esto Pero a ver, vamos a ir a entrenamiento rápidamente cracks Vámonos perras A ver que chica se me acerca o tal vez podamos humillar a una interesada A ver, vamos a darle inicio por acá A ver chicos, ya andamos por acá en entrenamiento cracks Así que bueno, vine a presumir lo que traigo puesto Porque la verdad esto me salió demasiado caro chicos Neta, neta Me salió bien cariñoso, pero vamos a ver por acá Si puedo conquistar una chacalita con este traje o No lo sé O bueno, será que no cracks, la verdad no lo sé Pero por acá estoy viendo a A ver, a ver, a ver, aquí está una que tiene angelicales Perfecto De azules así que vamos a tratar como de Bueno, no sé, vamos a tratar de De nada, hacerle la enamoración cracks No sé si sea la indicada, pero vamos a ver eh Ya me estoy poniendo nervioso A ver, vamos a sacar una evolutiva por acá ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio ¿Qué está pasando? A ver chicos, la verdad esto está demasiado apagado Porque nadie me hace caso No sé qué pasa con la gente de hoy en día Ya yo no aguanto ya Ya yo no aguanto No sé por qué no les sorprende esta ropa que traigo Porque es la más cara No sé qué les pasa Pero a ver, por acá tenemos Bueno, bueno, estos están más aburridos que nunca A ver, vamos a ir para la cancha Que estoy viendo que hay demasiada gente por allá Ya Va Vámonos, vámonos Vámonos Y voló A ver chicos, por acá tenemos a Bueno, a un botcito que anda corriendo A ver, aquí están jugando Están jugando solo dos A ver, qué raro que no haya gente por acá Siempre se la pasan jugando acá perdiendo el tiempo La verdad, las cosas como son Pero vamos a, bueno, a jugar un rato Qué bendición Ay, qué giro de tuerca Ahora sí se está poniendo bien buena la historia Uy, no, 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 estoy viendo una chacalita por acá Gracias, espitirus del cielo A ver, estamos viendo una chacalita por acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nunca pensé que me iba a encontrar una chacalita acá En el campo de fútbol, cracks Eso no me lo esperaba A ver, vamos a sacarle los pasos prohibidos Las evolutivas, a ver Mira su pase Ay, que esto no me está gustando ¿Y qué tiene? Está lindo A ver, chicos Por acá tienen como Como un conflicto Esta parejita virtual Dice, está lindo Gracias A ver, a la chica como que Sí le asombró mi ropa Así que Bueno, yo creo que está cayendo Está mordiendo el anzuelo, chicos Está cayendo en la trampa, cracks Excelente Todo está saliendo muy bien Salvamos, amor ¿Por qué eres así? Esto se va a poner feo El chico le está poniendo De que se salgan, cracks Yo creo que ya le dieron como celos De que Bueno, de que su duda Le haya interesado a alguien como yo La chica se ve que Que es interesada Bueno, no lo sé No hay que juzgar Sin saber, eh Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Dice, vámonos Ojo, la está corriendo Bueno, se la está llevando, cracks Bueno, antes de que se la lleven, cracks Le voy a mandar solo a esta chiquilla Por acá A ver, ojalá que me acepte Porque, a ver Bueno, ya está diciendo que no No, eso no es bueno Perfecto, cracks Me acaba de citar la solicitud Muy sexy Ese es mi único problema A ver, yo creo que Yo me voy a estar saliendo Para que el chico no piense mal Y vamos a ver si la chica es interesada, eh Así que voy a Arrancar camino Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Uy, cracks Esto me está hueliendo demasiado a interés Porque la chica me aceptó Soli Es que todo esto yo no me lo creo Si hubiera sido una chica fiel O no interesada Yo creo que no me hubiera aceptado Soli Pero por acá Me aceptó Soli Y por acá veo que no está ni en grupo Yo creo que se enojaron Y como que cada quien por su lado Así que voy a aprovechar el momento Y voy a invitar acá a la Maddy Que se llama Bueno, Maddy se llama la chica Así que esperemos de que me acepte Ojalá, ojalá Ojalá Y como justamente lo pensé De una me aceptó, eh Aprovecha el bug, aprovecha el bug Ah, hola Hola, bebé ¿Qué pasó, Maddy? ¿Cómo estás, amiguita? Muy bien, ¿y tú? Yo, todo bien, gracias Yo, ¿ok? Bien, bien Andaba como muy tóxico a tu dúo, ¿no? O bueno, no sé si sea tu dúo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Ah, bueno, ¿cómo te explico? No es mi dúo Solo nos estamos conociendo No lo sabía, no lo sabía Ah, ok Pensé que eran dúos o algo Pero bueno, si ya me dices eso que Que no son nada Ya me dejas como un poco más tranquilo Bueno, sí A ver, y bueno, ya no quiero hablar de él ¿De qué país eres? Eh, yo soy de México Ah, ya Ah, de México, sí, sí Porque se te nota mucho el acento Tienes el acento de mexicana ¿Y tú de dónde eres? ¿Quién? ¿Yo? Pues yo no importo Lo que pasa es que Casi no me gusta hablar de mí Porque, pues, mis historias son muy aburridos Muy aburridas Y mis pláticas peor No sé si gustas jugar unas partidas conmigo o algo Mmm, sí, está bien Bueno, sí Es que tu novio no te pega, ¿eh? Híjole No, no te preocupes Vale, vamos a ponerle unas clasificatorias acá Y arrancamos con esto A ver Oye, por acá veo que no traemos a nadie Así que creo que va a estar perfecto por acá Empezar a agarrar loot Buena idea, ¿eh? Yo digo que sí Puede que ganemos la partida Porque no había tanta gente que Bueno, al menos juegue bien Por lo que di Ah, sí, sí, sí Lo que pasa es que como yo soy de PC Nos empareja casi con Pro Botcito Pero, bueno, yo digo que es un poco más fácil Para así podamos ganar las partidas Y así logramos subir un poco de rango Porque ando un poco mal de rango Bueno, no mal, ando bajísimo No, mames, qué asco No te preocupes, yo te acarrio Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Mmm, qué bonita Qué bonita ¿De dónde se pueden encontrar chicas como tú? Ay, qué bonito Del tianguis, no, mentira Del tianguis, ¿qué es eso? Oye, pero ven, te quiero dar un corazón ¿Por qué me huyes? No te voy a comer Bueno, solo si quieres tú, ¿eh? Oye, y qué linda ropa tienes O sea, cuánto te costó Y pues es que me lo quieres sacar ¿Qué andas haciendo? Dejas hacer tus travesuras Me andas agarrando a mi pobre tilín Esto ya no es divertido Es excitante No, yo soy niña de Dios Uy, sí, claro Bueno, eso dicen todas Y al final terminan siendo hijas del diablo Oh, por Dios Me ofende No, es broma, es broma ¿Verdad que te engañé? Ah, me estabas preguntando sobre la ropa, ¿verdad? El pasebuya Mira, me salió bien caro Te lo juro que gasté casi como 4.000 diamantes Y bueno, está bonito, sí vale la pena Pero yo siento que está un poco cariñoso Es verdad En serio, te costó casi 4.000 diamantes Creo que es muy obvio que sí Sí ¿Y tú eres millonario o qué? No, no, fíjate que no Bueno, no millonario precisamente Pero cuando puedo recargo Porque bueno, trabajo Y bueno, con mi dinero es que lo saco Bueno, no con mi dinero Porque como puedes ver también soy influencer Y mi tío Garena también me envía diamantes Ah, no más, sí, ¿cierto? Ah, no, bueno, sí me fijé que eres influencer Pero tampoco le di mucha importancia No creo Oye, oye, oye Tengo gente por acá Tenemos gente, no, no Nos atacan Ayúdame, por favor No te dejes tumbar Yo creo que No, nos cayó el dúo No, ya valió madre A ver, buenísima Te bajaste a uno No, 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 no No, no, no Te pido una disculpa, Maddy Porque bueno, me parezco re suave Te lo juro que no sé qué me pasó Tú me reviviste, pero Uy, no Ando manquísimo ¿Qué pasó? O sea, no te pongas así No te preocupes Los puntos son lo de menos No pasa nada Pero es que hasta pena me da Porque mira, tú eres heroica Y yo soy oro Soy un orito Que no sirve para jugar ¿Y eso qué? Pues supongo que eres alguien ocupado Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pues no ocupado, pero a veces sí Oye, pero ya bueno, ya no importa Entonces, tú estás soltera, de verdad Ajá, sí Y ahí es donde entro yo Pero andas en busca de algo, no sé De repente, digo yo Bueno, estaba en busca de alguien Pero creo que ya lo encontré ¿En serio? ¿Y en tu dúo con el que estabas en entrenamiento? No A ver, ¿y entonces quién? Eh, con el que estoy hablando ahorita A ver, me sonrojas Te lo juro que me pones como nervioso Tu voz aparte que es muy linda Sonroja a la gente No sé si seas así con todo el mundo Pero a mí sí me sonrojas, eh Oye, ese chico con el que me diste en entrenamiento Me está molesta y molesta Me está preguntando que con quién estoy Yo digo que hables con él Ya de una y si quieres hasta me puedo hacer pasar como por tu dúo Y ya para que te deje en paz Pues no quiero que te hagas pasar por mi dúo De hecho, quiero que seas mi dúo ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Ojito Uy, yo no me esperaba eso Eh, bueno, si quieres invítalo Y bueno, ya si te dice algo yo me meto también Mmm, vale Ahora viene un momento épico Así que os pido que lo saboreéis Porque está buenísimo Esto se va a poner bueno ¿Es en serio que te inicies a jugar con esto? Empezamos fuerte, eh Vamos ahí a tope ¿Y ahora tú qué quieres? Si yo puedo jugar con quien quiera Pues tú me dijiste que querías estar conmigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y yo cuándo te dije eso, perdona? Antes de meternos en entrenamiento Me dijiste que quería algo serio conmigo Increíbles declaraciones, muy duras, la verdad Perdón, es que me río Porque yo nunca te dije eso Bueno, qué tristeza Es más, mira, te presentó a él Mi nuevo dúo ¡Ah, sí! ¿En serio? ¿Su ropa fue la que te compró? Bueno, no es solo su ropa Es verificado y además Él me puede dar lo que tú no me puedes dar Es que... Y además, mira No tienes el pase Segundo, él lo tiene Y lo tiene al máximo Y además, mira qué bonito se ve Y tercero Dice que me lo va a regalar a mí En cambio, tú no puedes hacer eso Solo te llama la atención ese traje Nunca llegué a pensar que eras así, interesa Bueno, que lo disfrutes ¡Ay, no, no, no! Ay, no, yo creo que sí se fue dolidito O sea, el pobre se fue así, mal y todo ¡Lamentable! Bueno, ya no tengo nada con nadie Y si quieres podemos ser el... Bueno, podemos ser dudos Y si te sale del corazón No puedes regalar el pase ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Ah, obvio, sí, sí, sí Yo la verdad vi que te esforzaste demasiado Así que siento que te lo mereces Pues sí, ¿cómo no? Sí, sobre todo me lo estás mandando tú Vale, ya te lo envío entonces Hermosa Ahora sí viene lo chido Listo, ya te lo mandé Si quieres, chequea tu correo ya Ok, déjame ver Un segundo después ¿Qué es esto? ¿Cómo que comida de perro? Toma, ¿si en serio te cayó comida de perro? Pues sí Ah, entonces creo que me equivoqué No, no, no Creo que me equivoqué ¿Cómo que te equivocaste? No, no sé Te tenía que haber llegado el pase No sé por qué no te llegó Pero si me acabas de mandar comida de mascota ¿En serio? No me digas Pues yo siento que eso es lo que eres Porque con lo interesada que eres Deberías de ser un animal ¿Cómo se te ocurre tratar así al chico Que en verdad quería algo contigo? ¡Qué asco! Y jamás andaría con una chica como tú De interesada, amiga Así que Piénsalo bien para la próxima Y bueno, cuídate Y la verdad Nunca te regalaría nada Trabaja Así como le dijiste a Salafoxito Ponte a trabajar Sucia Bueno chicos Hemos llegado al final de este video Cracks Y la verdad Espero que se hayan divertido demasiado Así como yo me estoy Divirtiendo No se les olvide De dejar su poderoso like Cracks Y nos vemos hasta la próxima Y bueno No olviden seguirme en Instagram Déjate un like Si te ha gustado Si te ha sacado Una sonrisa Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!